¿Sabías esto de las avestruces? El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Se estima que su cerebro tiene el tamaño aproximadamente similar a una nuez. Pero curiosamente, el pequeño tamaño de su cerebro tiene una gran habilidad. El avestruz es un animal precocial. Esto significa que las crías nacen con la capacidad de oír, ver y andar. Son seres bastante desarrollados que no tienen la necesidad de quedarse en un nido y pueden seguir a sus padres desde el primer momento. Esto es sumamente importante, tomando en cuenta que debe defenderse de enemigos tan poderosos como el león, el leopardo, el guepardo o elicaón. Para más datos curiosos como este, suscríbete y aprende algo nuevo todos los días.